El Imperio Purépecha, la capital de un imperio. 60 kilómetros cuadrados, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el CONACY, NATGEO, National Geographic, Universidad de Houston, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otros organismos públicos y privados, estudian la capital Purépecha y han mapeado 60 kilómetros cuadrados de la ubicación de toda la ciudad prehispánica de Sinsunsan. El escaneo de más de 60 kilómetros, ojo, kilómetros cuadrados y el estudio de la estructura genética de la población mostrarán abundancia de vestigios arqueológicos de la franja que va de Quiroga a Pátzcuaro y en ellos podrá apreciarse mejor la presencia Purépecha prehispánica. Esto es, 2022 será el año para la arqueología michoacana. Si te preguntas quiénes fueron los PURE o personas, este pueblo Purépecha fue un enorme imperio que contuvo el avance del Imperio Azteca. Nunca fueron conquistados por los aztecas. Tanto Tlaxcala como Michoacán nunca fueron conquistados por el Imperio Azteca. En relación a Michoacán, a los Purépechas, el mayor personaje en su historia es el rey Tariácuri, que es un sacerdote del viento, nacido en el siglo XIV en el año 1300 y es similar a Topil sin Quetzalcóatl. Así como Quetzalcóatl es para los aztecas, Tariácuri es para los de Michoacán. Durante el reinado de Tariácuri, el pueblo Purépecha se consolidó como un poderoso imperio cuya influencia se expandió enormemente a lo largo de Mesoamérica. Al final de su vida, Tariácuri, decisivo en el Imperio Purépecha, dividió administrativamente su imperio en tres reinos, uno se lo dio a su hijo Iguanguire y los otros dos a Iripán y a Tangaxoán. Posteriormente, el tlatoani azteca Axayacatl, ese emperador de los aztecas, invadió el Imperio Purépecha, lo que llevó a que se unieran los tres reinos hasta entonces que estaban y se encontraban divididos, formaron un solo frente, se unieron en uno solo, con Tangaxoán I como rey del Imperio Purépecha reunificado y fue quien logró expulsar finalmente a los mexicas del territorio Purépecha. Sin embargo, los conflictos entre Nahuas y Purépechas no terminarían ya que después de la derrota de los mexicas comenzaría la Guerra del Salitre que dio el triunfo a los españoles, pero se ya fue después de la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521. Regresando a este estudio de esta área de influencia de la capital de Tzintzunsan, de esos 60 kilómetros cuadrados, hoy en día ya se cuenta con el vapeo de más de mil hectáreas al detalle en la zona central de Tzintzunsan, entre los cerros de Yaraguato y Taríacueri, donde se da cuenta de más de mil, ojo, más de mil estructuras arqueológicas bien identificadas entre terrazas, casas, áreas de juego y otras mil edificaciones. El estudio está financiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el CONACYT mexicano principalmente. Es respaldado por la Universidad Michoacana, por la Universidad de Houston y ha avanzado con el mapa de toda la ciudad prehispánica de Tzintzunsan mediante el uso de la tecnología LIDAR. Esto consiste en que mediante un escáner terrestre y un escáner aéreo se permite un levantamiento topográfico al traspasar la vegetación y dejar el terreno al natural. Es el estudio más amplio y abarca toda la zona ribereña entre Quiroga y Sanabria, todo lo que es el lago de Pátzcuaro, todas las inmediaciones del lago de Pátzcuaro, que es inmenso, cubre más de 60 kilómetros cuadrados. A la par se realiza una investigación genética uno y el otro, se estudian las estructuras, los vestigios arqueológicos, pero también lo que se detalla es una investigación genética, el genoma de la población. Esto en coordinación también con la Universidad de Harvard y National Geographic. Y esto sucede que a partir de los diferentes entierros seleccionados, tanto los primeros que fueron descubiertos hace 90 años, así como un osario ubicado frente a la Yácata 5, con los de los más recientes encontrados en predios de Zinzuncita y Zarzamora. Son localidades de área de influencia del Imperio Purépecha. Se estudian tumbas antiguas para hacer un perfil genético, no se están estudiando las tumbas de personas de edad reciente, de época actual, sino de las yácatas de vestigios arqueológicos de la gente originaria del lugar, para determinar qué tipo de personas habitaban el lugar. Además de la dimensión de la época prehispánica y de la ciudad de Zinzuncita como su conjunto, construida en sucesivas terrazas y grandes plataformas. Lo más importante del descubrimiento es que Zinzuncita fue una gran ciudad plurietnica. Llegaban personas de todo México y eso era lo que conformaban los habitantes de la capital de este imperio, era un imperio multicultural, de lo que se sabe poco de su vida cotidiana. Seguramente se hablarán, se hablaban en su momento muchas lenguas y convivía gente de todas partes del México. Se trata de la investigación biológica en este caso, específico de 400 individuos, que permitirá determinar la estructura genética de la población prehispánica y así llegar a saber y conocer el origen de esa población, ya sea que estuvieran asentados en la ribera del lago de Páscuaro o que vinieran de otras áreas del territorio, tanto Purépecha como de los lugares más lejanos de América o de grupos fuereños más alejados, incluso de la península de Yucatán o del norte de México de los nativoamericanos de esa región. No obstante, cabe aclarar y señalar que falta más conciencia de los pobladores en relación con estos vestigios arqueológicos. Las personas se encuentran renuentes a permitir que se estudie sobre su terreno o sobre su área de cultivo, haciendo notar y señalar que no están dispuestos a cuidar y preservar los vestigios arqueológicos, por lo tanto debía intervenir, debía de garantizarse la protección y también un ingreso adecuado para la persona dueña de los predios, ya que están en sus terrenos y de haber más interés de parte de los propietarios de esos terrenos, se facilitaría el registro, por lo cual se propone que se involucren otras instancias, municipal, estatal, federal, organizaciones civiles y demás, que faciliten toda la difusión, la reflexión, el cuidado, el apoyo y una certeza jurídica de que al ser un vestigio arqueológico se considere en beneficio de la nación y se realice la expropiación de todos esos predios, aunque los propietarios se encontrasen renuentes, pero lógicamente un pago justo por sus tierras. Se dice que es de manera coloquial una de cal por otra de arena, es decir una noticia buena dentro de lo difícil de cuidar estos centros arqueológicos que les he mencionado, lo que es cada día, aquí haremos una reflexión, cada día que pasa menos personas hablan la lengua purépecha, lo anterior es en relación al cuidado de los vestigios arqueológicos, pero qué se hace con la lengua, con las personas que hablan purépecha, cada día son menos, a partir de 1980 dio inicio un movimiento de apoyo a través de la academia de la lengua puré o purépecha y al trabajo del centro de investigaciones de esa cultura purépecha para el fortalecimiento del lenguaje con el establecimiento del abecedario y de un estudio más adecuado y profundo de la lengua purépecha, del lenguaje, la forma de hablar. Lo que hay que reconocer también es que se enseña hoy en día como un lenguaje en el departamento de idiomas de la universidad michoacán en San Nicolás de Hidalgo y hay periódicos y publicaciones en lengua purépecha afortunadamente hoy en día, se está haciendo lo posible por preservar el lenguaje de esa cultura, te preguntarás y qué opinas de esa cultura y de ese otro la gran imperio que hizo frente a los aztecas que fue muy grande y muy importante, crees que vale la pena rescatar, cuidar y preservar la cultura y la lengua de esos antiguos habitantes y de los que hoy en día siguen hablando la lengua porque hoy en día hay personas que hablan purépecha, hablan los dos idiomas, hablan el español y la lengua purépecha, hoy en día se trata de preservar y rescatar esos vestigios arqueológicos, tú los visitarías, te gustaría conocer esos lugares, te gustaría conocer el estado mexicano de michoacán, como siempre te diré tu opinión es muy importante, tú qué piensas, tu amigo megóforo, hasta pronto.